No te pierdas nuestras alertas gratuitas, análisis de Bitcoin y de las principales criptomonedas, noticias y mucho más. Sumate a la comunidad de CryptoTrading Inteligente con el link que te dejamos en la descripción de este video. Buenas noches. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hola, Dipi. Hola, ¿cómo va? Mamita, ¿eh? Qué comuni este. ¿Qué qué? Qué muñeco. Ah, qué muñeco. Ahí tiene la cámara. A mí lo que me causa mucha gracia es que él hace no más de tres años, prácticamente en un discurso pedía que lo voten a Macri. Porque decía que para qué vamos a volver atrás, si ya fue mal con Cristina y con el kirchnerismo. Vamos a aguantar al que está. Y ahora está bancando a Cristina. No, no, y además cuando habló de corrupción, ahí está entrando Silvina Martínez, me vas a acordar siempre. Y decía que Cristina va a tener que explicar su sociedad con Lázaro Báez. Ahora ya lo ha explicado parece, no sé cuándo lo ha explicado. De hecho, no se ha definido nunca. A mí lo que me llama la atención es todos los que se dieron vuelta, Massa, él, todos, todo lo que se dieron vuelta, todos. La diputada esa que entró creo que por Junto por el Cambio ahora se hizo del Frente para Todos. Sí, en una localidad, ahora me van a dar el nombre, ¿no? En una localidad del Conurbano. ¿Vos sabés qué? Es como que ellos saben algo de estas personas porque si no, no se entienden. ¿Cómo que se saben algo? ¿Saben algo para tocarla? Que los perjudica totalmente porque vos no podés. O sea, mirá, yo desde que tengo uso de razón, todo lo que tengo me lo gané, no me lo dio el Estado. Siempre me lo gané, poco o mucho de lo que tengo. Ahora, de pasar de decir, como Santoro, Cristina se la come, Bergoglio se la da. Pablo Dugan, decir que Kirchner era el mayor chorro de la Argentina. Massa, vamos a echarle a los ñoquis la cármpora y vamos a barrer con Cristina y si viene la vamos a volver a frenar. Alberto, el mayor crítico de Cristina en la historia de la política, todos esos que te nombré, ahora están con ellos. Entonces vos llega un momento que decís, escuchame una cosa, o yo soy muy pelotudo o estos son muy hijos de puta, porque si no, no se entiende. Porque yo te puedo asegurar que en tu casa, en tu casa cuando, yo cuando, no me olvido más, el discurso de Massa, cuando decíamos, vamos a barrer con los ñoquis de la cámpora. Y yo dije, bueno, capaz que sí. Y después lo veo ahí, presidente de la Cámara de Diputados, digo, ¿qué pasó? Me dormí en algún momento porque, ¿qué pasó? Algo pasó. Entonces es como que, es una apreciación personal, los tipos, es como que los quineristas saben algo de estos tipos o se los hacen parir así. ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Alberto lo pusieron adelante el mostrador para que reciba los cachetazos?